Música Música Las mujeres son mi alma Por ella yo me emborracho Las mujeres son mi alma Por ella yo me emborracho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parío, macho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parío, macho Bendiga a mi mamá Por verme parío, macho Y me distancia a mi mamá Por verme parío, macho Ay, mamá, qué cosa cansa Por verme parío, macho Y me distancia a mi mamá Por verme parío, macho Música Me dicen que soy machista Porque yo hago en tu canto Me dicen que soy machista Porque yo hago en tu canto Machista a las mujeres Porque le gustan los mayos Machista a las mujeres Porque le gustan los mayos Y me distancia a mi mamá Por verme parío, macho Que Dios bendiga a mi mamá Por verme parío, macho Si,keeper A ella A ella Proactivar Para el amor Euro Todo el mundo ha vinculado Vamos Con la mamita Arriba Que se sienta Que se sienta Y la mamá Para 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 Que se sienta Que se sienta Que se sienta Que se sienta Che retrouvé ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡Ajá!